¿Quieres invertir en bienes raíces pero no sabes cómo hacerlo? Si el miedo y la incertidumbre están tocando a tu puerta, quédate con nosotros porque tenemos para ti 5 consejos para realizar tu primera inversión inmobiliaria. Número 1. Sondea el panorama inmobiliario actual. Esto es muy importante porque tendrás información de primera mano que te servirá para tomar decisiones. Hacer una inversión segura requiere una buena investigación. Número 2. Analiza qué tipo de propiedad quieres y cuáles son los beneficios que puedes obtener de éste. Por ejemplo, si será una casa, si la quieres alquilar para estancias cortas o estancias largas o si será un terreno para construir más adelante o revenderla. Número 3. Busca una buena ubicación. Analiza cuál es la zona de mayor plusvalía y hacia dónde crece la mancha urbana. Número 4. Evalúa tu situación financiera. Los bienes raíces son un viaje largo, por lo que necesitas mucho compromiso y paciencia. Si tomas decisiones apresuradas y a la ligera, tu experiencia podría estar muy lejos de tus objetivos. Número 5. Empieza con algo pequeño, no muy costoso y que se ajuste a un presupuesto que puedas manejar. Si quieres saber más a detalle sobre inversiones inmobiliarias, dirígete a nuestro blog dando clic en el link que dejamos en la descripción.